BlackBerry, el inicio de la historia, película basada en hechos reales sobre el celular precursor de los celulares inteligentes que tenemos hoy en día, drama, historia, biografía y algo de comedia. Algunos datos en esta película no fueron tal cual en la vida real, si modificaron parte de lo que pasó. A principios de los años 90, dos hombres llamados Mike Lazaridis y su amigo Doug van a entrevistarse con un hombre llamado Jim Valsillie, quien trabajaba en la empresa Schroederland Schultz. Mike y Doug le presentaron al hombre llamado Jim que había un celular con correo electrónico integrado, pero en esta entrevista Jim les dijo que en la empresa no se dedicaban a eso y que buscaban otro tipo de, a lo mejor patrocinador o alguna otra empresa que se dedicaran a ese tipo de tecnologías y a ofrecer su equipo, o a lo mejor su prototipo de celular que tenían ellos. Después de la entrevista que tuvieron con estos hombres, se fueron a su oficina que era, pues era un localito y que tenían ahí como en un edificio en Canadá. Ahí como arriba, todos ahí amontonados, tanto Mike como Doug y todos sus compañeros ahí que se la pasaban divirtiéndose y todo. En horas de trabajo ponían hasta la noche del cine y ponían películas y todo. Se la pasaban hasta eso bien, casi no trabajaban mucho que digamos, pero bueno, se la pasaban como que trabajaban un poquito y se echaban relajo un poco y demás. Mientras este Jim en su trabajo tuvo problemas y decidió abandonar su puesto. En la película ponen que lo corrieron, pero más bien según lo que leí de la historia, más bien Jim renunció a su puesto y fue a buscar precisamente a Mike a Doug para ofrecerles un trato de que les iba a ayudar a promocionar su celular para llegar al mercado correspondiente y adecuado para que ellos pudieran vender su prototipo de celular, si lo hacían director o accionista. Doug como que no estaba muy de acuerdo porque aparte de Jim, un hombre ahí que lo ponen arrogante, como engreído, bastante hasta grosero, que según también eso lo modificaron a ese personaje porque en la vida era el verdadero Jim. Parece que no era ni arrogante ni odioso, pero aquí lo ponen como un verdadero odioso al Jim. Y entonces les hace la propuesta, tanto a Mike como a Doug, de que lo hagan director o socio y él les va a ayudar como que a lanzar su empresa, como que para que salga adelante su empresa. Al principio no aceptan, pero después como están viendo que ya habían vendido, bueno, iban a vender varios modems a una empresa, este Mike, pero como a la mera el cliente se echó para atrás, él había invertido mucho dinero y no le quedó de otra más que aceptar la propuesta de Jim, de que Jim empezara a trabajar con ellos y posible hubieran a ser como codirector y socio de la empresa. Y sí, en efecto, este Jim logró que el celular, el prototipo del celular de Mike, porque él era, Mike era como que el genio atrás de la tecnología y Jim era como el genio de los negocios y de las ventas y las negociaciones con los clientes y empresas y demás, ¿no? Pero este Jim, pues como que de la mala, así como que te lo ponen en la película, como que se hizo de, a lo mejor en cierta parte como de malos movimientos con las acciones de la empresa, de este Mike, porque también quería comprar hasta equipos de hockey y de fútbol o no sé qué tanto, ¿no? Entonces como que también sus prácticas no eran, se supone que muy leales, que digamos, y lo hacía como que en cierta parte a espaldas, de este Mike, porque Mike como que lo único que estaba enfrascado en crear el celular, que después fue el que se convirtió en la marca BlackBerry. Fue el primer celular como que inteligente, que tenía un tecladito y se podían mandar correos electrónicos o mensajes, con un tipo mensajes ilimitados, ¿no? Para tener comunicación y de hecho, gracias a Jim, empezó precisamente a venderse el celular BlackBerry a principios de los 2000, como un celular así como de las personas así con dinero y tenía cierto prestigio, ¿no? El celular como que había adquirido un auge entre los empresarios y las personas de negocio, como que les desea como un estatus, ¿no? Como un estatus de alto de economía, ¿no? De los que compraban esos BlackBerry, entonces como que les hacía ver como que, ay, pues yo tengo un BlackBerry, ¿no? Como que un estatus de la alta sociedad, por decirlo así. Y eso fue lo que empezó a adquirir como el éxito que tuvo BlackBerry en los principios de los 2000, ¿no? 2002, 2003, en fin. Hasta que en el 2007 llegó el iPhone de Apple y que fue precisamente como que la competencia súper directa con BlackBerry. Porque ya estaban las otras, la otra competencia de Sony y Nokia, todo, o sea, como que las competencias estaban de otras empresas, ¿no? Pero en ese entonces la novedad fue para el 2007, o sea, después de que las ventas de BlackBerry habían superado así en creces, o sea, como que habían adquirido un buen de millones de esas acciones y todo, cuando empezó a llegar el iPhone a muchas personas que empezaron a ver como que era la mayor novedad y demás, porque ya el tecladito ya estaba integrado en la pantalla en el iPhone y eso ya como que los estaba dejando atrás a los de BlackBerry. Y aún así, Mike como que quiso seguir como que encaprichado, según la película, en que su teléfono tenía que tener también el teclado en la pantalla, como que también agregar ese tipo de plus para que a lo mejor hiciera competencia al iPhone. Pero definitivamente el iPhone le ganó mercado y empezaron a bajar las acciones, ¿no? De hecho, también tuvo problemas precisamente Mike con Doc, su amigo, y Doc acabó renunciando, o sea, acabó yendo de la empresa, y sus acciones cuando él las vendió, según lo que dice en la película, él ganó mucho dinero porque todavía valían mucho las acciones. Pero a todos los demás ingenieros que el Jim había buscado como de otras empresas, así como que los mejores ingenieros, porque cuando empezó a haber mucha demanda de BlackBerry, necesitaban más ingenieros que se fueran a trabajar ahí a la empresa de BlackBerry para que ellos pudieran diseñar más plataformas o más computadoras en donde pudieran tener acceso a todos los usuarios, ¿no? Porque se estaban como que bloqueando las líneas por tanta, ahora sí que como que tanta gente que estaba usando esas redes, pues ya se estaban como que saturando el mercado, entonces necesitaban más personal, llegaron a contratar a muchas personas, o sea, mejores ingenieros que se los fue sacando Jim de otras empresas, ofreciéndoles grandes cantidades de dinero por las acciones, y eso fue por lo que también lo llevó a problemas a Jim, porque le empezaron a investigar de que cómo es posible que las acciones y que el mercado de valor, y ahí según la película, pues sí tuvo broncas, ¿no? Porque según en la película no lo acabaron metiendo a la cárcel, pero como que sí lo denunció este Mike, porque cuando se dio cuenta de las prácticas a lo mejor ilegales que estaba haciendo este Jim, pues ya no le pareció de que como estaban ahí como que, pues habiendo malos movimientos, ¿no? En las acciones, en la bolsa de valores y todo ese rollo, entonces ya Mike, pues yo creo que lo saca de la empresa, pero según lo que investigue realmente no fue tal cual como en la película, por eso digo que sí modifican cosas de la película, que no pasaron en la vida real, y los personajes a lo mejor no son tal cual como eran en la vida real, pero sus actuaciones son buenas, sobre todo el del Jim, o sea, realmente es una actuación muy buena, digo, yo no sé si realmente no fue tan odioso como en la película, porque en la película sí cae hasta mal, ¿no? El cuate este, ¿no? Y al final, pues bueno, lo que cuentan es que, después de que Jim dejó la empresa y que después también Mike renunció y que Doug también ya a tiempo atrás había vendido sus acciones y todo, pues ya después la empresa, les digo que ya las acciones ya valían cero, o sea, de cuando valían un buen, acabaron valiendo pues nada, y pues mucha gente también perdió ahí, yo creo que pues a lo mejor sus acciones o el dinero o lo que sea, porque se cayeron por completo las acciones, ¿no? Al ver que ya había otros celulares que ya tenían, ahora sí que mejor tecnología, y como que era más novedoso, ¿no? Porque eso fue como por ahí del 2012, 2013, cuando ya renuncia Mike a su puesto de director, y después digo, BlackBerry ya se convierte como que en otra empresa, o sea, como que ya no hace celulares, se dedica como a otras cosas de, a lo mejor, este, ciberseguridad o cosas así de sistemas, o sea, ya nada que ver con los celulares, de hecho yo hace muchos años también tenía una tableta BlackBerry, y que pues sí, como por ahí del 2010, 2011, 2012, como que también ya no servía como que para mucho, porque más que todo para navegar en internet, pero ya no había como que mucho, como lo que es ahora una tableta de Android o de iPhone, ¿no? O de iPad, de la Mac, o sea, como que los de Apple, o sea, los programas de Apple o los programas de Android, o sea, como que el sistema operativo ya nada que ver, o sea, ya no hacía competencia, o sea, una tableta de BlackBerry ya no hacía lo que hace una tableta Android o una iPad del Apple, ¿no? Entonces, por eso les digo que, o sea, la película sí se me hizo interesante, se me hizo buena, se me hizo buena actuada, o sea, buena actuación de los cuates, estos los personajes, pero me hubiera gustado que sí se fuera como que más enfocado a lo que realmente pasó, porque como que hay cosas que yo todavía digo porque las investigué, pero como que me quedaron algunas dudas al respecto realmente qué pasó, ¿no? Después de... Pero bueno, como fines como bibliográficos, o como fines a lo mejor para saber cómo iniciaron los de BlackBerry y cómo acabaron terminando y ya no tuvieron el mismo éxito que en un principio, pues está interesante la película. Bueno, ya les platiqué de qué trata y nos vemos para la próxima. Bye.